Gracias Carlos, está preocupada por su talla, pues no está sola, también los legisladores lo están y por eso crearon el Meal Act. Aquí los detalles. De vez en cuando, me encanta el McDonald's. Sí, me gusta, está bueno, tenemos hambre. Y muy pronto, usted podría saber cuántas calorías contiene su hamburguesa favorita. La nueva legislación, conocida como Meal Act, podría reforzar a restaurantes como McDonald's y Sonic a proveerle a los consumidores información sobre qué están consumiendo. Que está muy bien, para que así las mamás sepan qué es lo que les están dando de comer a sus hijos. Cuando vaya a ordenar del menú de su restaurante favorito de comida rápida, verá cuántas calorías, grasa o sodio contiene cada cosa. Bueno, la mejor comida. Mucha de la comida rápida depende de lo que uno escoja y si se puede escoger algo saludable, pero la mayoría de las opciones son altas en grasa, baja en fibra y usualmente no contienen frutas o vegetales, con la excepción de las ensaladas. La nutricionista Diane Cook dice que muchas de las opciones ofrecidas en estos restaurantes son altas en sodio. Muchas son altas en sodio y por eso saben rico y si la gente come demasiado de estas comidas, pueden conllevar hacia la obesidad. Ella nos dijo que una dieta baja en fibra también le puede afectar la salud. Una dieta baja en fibra puede conllevar la constipación, incremento de peso, enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer. Sonic argumenta que esta nueva propuesta es injusta, diciendo que, con esta restricción de 20 unidades o más, la propuesta dejaría un gran trecho de restaurantes que no serían afectados como propietarios de negocios pequeños o cadenas de restaurantes pequeñas. Y muchos no se verán afectados por esto. En lugar del Mill Act, algunos restaurantes de comida rápida están empujando hacia la Lean Act, una propuesta que ellos argumentan que todavía le ofrecerían a sus consumidores la información nutricional, con la diferencia que no serán forzados de proveer esa información en el menú. Carlos, regreso contigo.